¡Lucha para bailar! Y los tiempos ya cambiaron y estamos viviendo una nueva era sonidera Estamos viviendo la era del cambio, la era de la música avanzada ¡La música es guapa! ¡Vácila! ¡Aquí la música y el sabor de unión reyes! ¡Para todos los juniors! ¡Santequito! ¡Caca, los CPE, Guajeca! ¡Sanido Castillo! ¡Siempre y para siempre! ¡Con las cumbres de alto nivel! ¡Lágrimas descalcha! 1, 2, 3, 3, 4... ¡Con las cumbres de alto nivel! ¡Con las cumbres de alto nivel! Esta noche, cancelación, que tengas a toda madre, lo dicen tus hijas, el matu, me está olvidando Alejandro, Pulga, Chapo, Prisaz, Boliví, Disco Móvil, Champi, Alqui Sánchez, Díaz, Gógaras, Los Junior, Alejandro y David, Casillo, Marcan y Sosión, perder más, Parque no quiero coca ni tampoco mota, Ariel Reyes se presenta a toda mi flota, ahí lo dicen el Sash, Sengel y Dani, Javi Pueblo, el Pancho, el Bono, el Chucho, Lompis, Breyer, Duca y el Barril y el Chester, con el mando que faltó, Guapita la Bella, Uriel Reyes, Pasolino, Travieso, En camión venimos, en camión nos vamos, contigo nos reportamos, Organización, Canalitos Sonideros, Tan ricos que el Chico, el Morro, el Poncho, el Choker, El famoso Pollo Pollo, Publicers, Bolimix, Sienta al Pitta, Ameca, Ameca, Chodo México, Sonido, Constelación 82, El Chivo Ortiz, El que dé la noticia, Ahí llegó, Constelación 82, Lágrimas de Escarcha, Cachetitos Botla, Marra Niña y el Chaparra y el Tarzan, Pacadito, Chale, Cuero, Tambón, El Pique y el Tamariz, Organización Maravillantes, Ameca, Ameca, Estado de México, Viene, 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 Para pintar tu figura, para no encontrar color, para pintar, tanta hermosura, y a ser in el aire, de parte de tapiz, ¡bácila! Echale el sabor, ¡bácila! Para el sonido Casillo, toda la banda reveladora, el Chato y el Chaparro, Pua Soto, el Inge de Humo, el Alan, David Castillo, Sundy Shari, Verónica, siempre contigo, Uriel Reyes, las cumbias de alto nivel, ¡bácila! Echale el sabor, ¡bácila! Echale el sabor, ¡bácila! En el fondo del mar hay un bececito En cada suspiro Dice Miriam cuanto te necesito Para Miriam Desamor Alejandro Casillo Puro amor Samurai sabroso Oriol Reyes El señor que hará de papa Échale el sabor Dale, dale, dale Dale, dale, dale La música y el soporte de Río Reyes Llegaron tus mejores seguidores Organización Perdelmas Matuja, Petón y el Alejandro Casillo Poblizas, Bolivich Caprimo, Edwin Sánchez Volga, Chapo, Angelitos, R.C. El Peñeco y Edicita Chatequitos que que los espejo ajeja Dale, dale, dale Con la cumbia editada Bás y nada Al tratar de olvidarte Bás y nada Bás y nada, Bás y nada, Bás y nada Bás y nada, Bás y nada Bás y nada, Bás y nada, Bás y nada Bás y nada, Bás y nada, Bás y nada 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!